No por falta de ganas, sino porque la labor del comisario es trabajar y no es comparación entre los medios. Ya damos nuestras ruedas de prensa y demás. Para eso están los gabinetes de prensa, fundamentalmente la comisaría y la jefatura superior de Sevilla. Antes de empezar, yo quiero agradecer, y además lo hago de todo corazón, al señor Ayuntamiento de Algeciras, representado de aquí por su máximo, el señor alcalde, la acogida que tuvo en su momento cuando yo le planteé esa posibilidad de que el centenario de creación de la Policía Científica, Antiguo Gabinete de Identificación o Laboratorio de Técnicas Policiales, Algeciras fuese una parte importante de este itinerario de la exposición que va recorriendo parte de España. No solamente la acogida fue buena, sino que puso a disposición absolutamente todo. La Fundación José Luis, que nos van a dejar hasta los expositores para montar la exposición. Y de otra parte, Albonet, si realmente supieron ustedes el trabajo que lleva organizar unas jornadas como estas, sobre todo por la premura de tiempo, conseguir dar una jornada que esperemos que el contenido científico no defraude la expectativa que está creando, que tengan crédito de libre configuración y que encima sean gratuitas y hacer un plazo de tiempo mínimo, de verdad que es prácticamente imposible. De no ser, por la buena labor de Don Octavio Ariza, no estaríamos hablando, o por lo menos, las jornadas en relación con la UNED. La autoridad portuaria también ha contribuido en la medida, bueno, pues aquí estos trípticos y esta cartelería lo han puesto ellos, también se los quiero agradecer. Y lo que yo espero, y espero sinceramente, y lo hago también con ese corazoncito que yo no he dejado de tener en Policía Científica, que estas jornadas sean las primeras, pero no sean las últimas. Y lo que yo espero, y lo que yo espero, y lo que yo espero,